Nosotros para este torneo decimos nos lo merecemos por lo que hemos hecho, pero también los otros equipos se lo merecen. Ahora va a estar en quién lo va a demostrar dentro de la cancha. Tenemos que salir cada partido, aprender de los errores del torneo pasado, porque teníamos muchísimo para lograr, muchísimo más para dar, pero los errores nos dejaron fuera. Estamos muy ilusionados, estamos muy motivados en que este torneo pueda ser el bueno. Hemos trabajado de verdad como animales en la pretemporada. Visualicé nuevamente en el Azteca, he tenido la fortuna de salir campeón en casa y creo que no hay nada más bonito que lograr ese título con la gente en tu casa, delante de tu afición y delante de toda esa gente que te apoya y que vive contigo el recorrido, que eso es lo más importante en mi opinión. Entonces, lo veo o lo visualicé como siempre y como nos gusta un poco dramático el tema. Creo que no estamos diseñados para tener finales tan tranquilas y bueno, nada, ahora hay que trabajar muchísimo para que se cumpla. Las expectativas siempre son grandes en este club tan importante. Las metas y los objetivos van a ser siempre lo mismo, pero la expectativa de lo que nos sucedió el semestre pasado es tan latente y seguramente estaremos ahí en la lucha, en los primeros puestos y poder coronar. No hemos preparado para una temporada difícil, pero seguramente crearemos esa ilusión de nuevo de poder estar pendiente y levantar la 14. El inicio del América, los rivales de las primeras cuatro fechas contra Querétaro no pudo imponerse a una buena actuación de Gil Alcalá y a una reglamentación estúpida, se le quitó un gol contra Toluca. ¿El decálogo otra vez? Sí, porque el decálogo es de Dios, perdóname, el decálogo es sagrado. Perdón. Contra Toluca, el portero Jiménez deja un balón donde se lo clava, el decálogo otra se le va por debajo del brazo y además tampoco logra imponerse el arbitraje porque el lateral García comete una mano, no se marca. ¿Ven que todos los que componen después el Alvarito, cien veces, hace esto, esto, esto? No, porque yo era de los smart guys, de los inteligentes, quiere decir, ¿no? Puebla, Puebla, pésima defensa, balón parado, Jiménez por lo menos, uno de los balones le pasa por acá y el otro se hubiera echado mejor todavía. Ya se lo pregunté a Rafa, ya se lo pregunté a Dionisio, te lo pregunto a ti. ¿América está en crisis? No. No, ¿en qué está entonces? A ver, para mí de estos tres partidos el único. Porque no solamente son estos tres, son los dos con los que hicieron el torneo anterior y si quieres meter también la Copa México. Para mí no es malo el funcionamiento, para mí está claro el estilo de juego que pretende Fernando Ortiz, le ha faltado ser contundente y lo que sí le tiene que ocupar al técnico de las reglas de América es el sector defensivo. Le generan con mucha facilidad y le hacen daño. Dos balones parados, dos jugadas a balón parado contra Puebla, le terminan haciendo daño y por eso no gana el partido, merecía ganar contra Puebla. Entonces, si no está en crisis, ¿en qué está? Para mí el único de los tres partidos que lleva América que podemos reprobar es el de la jornada uno contra Querétaro. ¿Qué podemos reprobar? El primer tiempo. Y el primer tiempo. ¿Dónde Jiménez fue figura en ese primer tiempo? Si no hubiera sido por Jiménez, América se iba perdiendo al descanso. Y luego contra Toluca, pues primera tajada la deja de frente al rival y luego otra que se le pasa. No, no la dejó de frente. Sí la dejó. La dejó, ¿no se va al rival? Al lado. Se la dejó al rival. Los cánones del fútbol. Se la dejó al rival. Dice que el portero tiene que cuando desviar, desviar hacia un costado. A ver, me sorprende que sepas la palabra cánones, pero me da mucho gusto. Bueno. No sé de dónde sacas esos cánones. Si no es por Roger Martínez. Los cánones deberían decir, aléjala. A ver, si no es por Roger Martínez contra Toluca, lo gana América. Si no es por quién. Roger Martínez. Claro. Penal en movimiento. Claro, claro. O sea, Roger, perdón, Roger. ¿Cuántos años llevamos diciendo que Roger debió largarse de la América? Cuatro, por lo menos. Cuatro. Alguien dijo que iba a ser el nuevo... ¿Qué dijo Salvador Cabañas? Sí, sí. No, Chucho Benítez, ¿no? Alguien dijo que iba a ser el nuevo Chucho Benítez cuando llegó, porque en su primer partido de semana no recuerdo cuánto en Tijuana. Ay, ay, ay. No, pero aparte, espérame. Un angelito del cielo. Un angelito del cielo. Pero no tiene nada que ver como jugador con Chucho Benítez. Nada. Pero de entrada Chucho Benítez era un centro delantero letal. Pero ese angelito dijo que iba a ser el nuevo Salvador Cabañas o Chucho Benítez. A ver, si no está en crisis, Rafael Puente, ¿en qué está la América cuando tiene cinco partidos consecutivos de liga sin ganar? No, no en crisis. ¿Y están? Están en un momento. Lógicamente, yo creo que debe de haber cierta preocupación de ansiedad, de triunfo. Ah. No, pues es lo que yo creo que tiene. Tiene que haber preocupación. Sí tiene que haber preocupación. No, bueno, ok. Tiene que haber preocupación porque no estás defendiendo adecuadamente. Tiene que haber preocupación porque a lo mejor no tienes la contundencia al frente. Pero tu funcionamiento general colectivo es un funcionamiento, no está en el nivel que llegó a tocar la temporada anterior y que lo proyectó como el candidato número uno para el título. Ahora, tampoco está en un desastre. Volvemos a ver a la América para el siguiente partido y lo volvemos, independientemente de los resultados anteriores, lo volvemos a ver como favorito frente a Mazatlán. Lo que pasa es... Y si vuelve a empatar, vamos, ¿qué van a decir? No ha perdido y van a ser seis partidos consecutivos de liga sin ganar. Y si llegara a perder... Ajá. Ahí sí la cosa se pone peor. Y si ganas serían seis partidos sin perder. Sí, pero estamos hablando del momento, para mí el momento, apegado a lo que ha sido el funcionamiento, coincidiendo, lo tocábamos el otro día, lo acaba de decir Mauricio ahorita, el primer tiempo contra el Querétaro dejó mucho, ¿qué decía? Los siguientes... Para Toluca, Toma y Daca. No, no. Para cualquiera. Un partido interesante y se le va la oportunidad a Roger en la última jugada del partido. Y no le conceden un penal, pero bueno, no hay excusas para la América. Contra Puebla, más allá de la reacción de Puebla, en el 2-1, se tuvo la posibilidad de un 3-1 y América ahí mataba el partido. Y no lo terminó haciendo. Ahora, la pelota en el poste de... Dionisio. ¿En qué partido? De Zendejas. Zendejas. Después del golazo. Si no están en crisis, ¿en qué están? Espera, espera, espérate. Un equipo que está en crisis... Ajá. Tú quieres diez fechas. ...estarían también en mal momento. Y yo te pregunto, ¿cuál es el momento de Zendejas? Bueno. ¿Cuál es el momento de Brian Rodríguez? Bueno. ¿Cuál es el momento de Fidalgo? Regular. ¿Eh? Bueno, bueno. Entonces, yo pienso que por lo menos del medio campo hacia adelante sí es la contundencia donde el primer partido no puso... ¿Cuál es el momento de Cáceres? A eso voy. Ahora vamos al sector defensivo. ¿Cuál es el momento de Néstor? A eso vamos al sector defensivo. Por eso estamos hablando que América tiene que mejorar el sector defensivo. Pero eso, a que todo el plantel esté jugando mal... ¿Tú que sacaste los cánones? ¿No se defiende de atrás para adelante? Es una mala racha en cuanto a los resultados, pero en cuanto al funcionamiento... ¿Cuál es el momento de Néstor? ¿Cuál es el momento de Néstor? ¿Cuál es el momento de Néstor? Gracias por ver el video.